Por si alguien le sirve, esta mezcladora ASIO Link Pro me ha resuelto el problema del retardo de señal al conectar múltiples instancias de audio en Windows, sobre todo a la hora de practicar directamente en la PC o Lab, así como a la hora de grabar, me ha tocado tener que desactivar la monitorización del audio de la cadena de efectos y he tenido que usar una línea directa del Ampli o de mi pedalera como referencia, todo esto por la latencia que me genera el driver de Windows, y no, no es el procesador ni la memoria RAM de mi equipo. Para evitar esto, me ha funcionado mucho el driver ASIO FOR ALL versión 2.13, es el que está en español. Incluso a la hora de dar clases en línea o tocar maquetas en vivo para mis compañeros de proyectos, desde mi programa de edición de audio con todo e instrumento, el retardo de señal ha llegado a ser casi imperceptible. Así me evito tener que acostumbrarme a tocar desfasado del audio que percibo de la cadena de efectos del programa de edición de audio que va al stream de video que a su vez manda el audio y video a mi videoconferencia, ya sea por Skype, Twitch, Discord, Zoom, Google Hangouts, etc. Procederemos a la descarga de los archivos. Dejaré los enlaces en un servidor de Mega. En caso de tener algún tipo de alerta, desactiva tu antivirus y listo. Ya una vez que hayas instalado el parche, podrás activarlo de nuevo y no tendrás problema alguno. Una vez descargados los archivos, procede a instalar ASIO FOR ALL versión 2 primero. Como siempre, si no sabes cómo instalarlo, en la parte superior derecha aparecerá un aviso. Dale clic y mira el video donde hacemos la instalación del driver ASIO por primera vez. Una vez descargados los archivos, hay que proceder a extraerlos y posteriormente hay que instalarlos como cualquier programa normal. Debemos de cerrar el programa en caso de que se abra e instalar el parche. Lo más probable, si es que tienes Windows 10, es que te diga el Defender que es un archivo malicioso y lo bloquee. Dale los permisos para que pueda ser instalado. Da clic en el ícono de Defender. Vea la protección contra virus y amenazas. Clic en el historial de protección. Y ahí tendrás la amenaza que podrás permitir en tu equipo para que sea instalada. Recuerda, no es un archivo malicioso, pero las reglas internacionales piden que sea catalogado así porque permiten el uso de un programa para fines educativos sin tenerlo. Una vez instalado el parche, ahora sí. Procedamos a la configuración. Clic en el ícono o tecla de Windows y solo teclea ASIO Link Pro. Aparecerá el programa recién instalado. Clic al ícono morado. Es la ventana de configuraciones de ASIO Link Pro Tool. Ahí procederemos a solo habilitar en color verde las opciones que vemos en pantalla, como son el minimizarse al comenzar, iniciarse con Windows. Esto permite la integración de ASIO en Windows y manda a dormir el driver que por default viene instalado en el sistema operativo. Muy importante, no checar por las actualizaciones. Eso nos eliminaría el parche de permiso educativo. Activar la casilla que dice permitir que ASIO se concentre y habilitar el looper o envío de señal dentro de la misma mezcladora. Ahora sí, le damos comenzar a ASIO. La interfase, la cual podrás ver siempre que le des clic al ícono verde que aparece en la barra de íconos del sistema, es una mezcladora de 32 canales internos para Windows. En la mezcladora ASIO contamos con 16 canales de entrada virtuales y 16 canales de salida virtuales también, nombrados como ASIO BAT Pro Speakers In y ASIO BAT Pro Mix Out. Después le sigue ASIO Driver In. Ahí es donde van a aparecer todos los periféricos y hardware que conectemos a nuestra computadora vía USB. En este caso, mi guitarra, como pueden oír, y el micrófono. ASIO Driver Out Mix son las salidas de audio de nuestro Windows. Tenemos esas 64 salidas mono que puedes ver ahí, o 32 estéreo, como gustes verlas. Looper Out es el envío de señal, el cual podremos rutear a necesidad. ASIO BAT Pro Mix Out, Network In y Network Out las veremos en otro video. Pero como podrás darte una idea, sí, es posible mandar y recibir tu audio por la red en baja latencia, dependiendo de tu conexión, obviamente, la cual deberá de ser por cable CAT y no Wi-Fi para mayor velocidad. Lo más difícil de dar a entender viene a continuación. Looper In es nuestra salida de audio de Looper. La entrada es Looper Out. Es ahí en Looper Out donde mandamos audio para que salga por Looper In. ¿Ok? Chéquenlo. ASIO Host In Mix es la entrada de audio de las instancias que abramos en Windows. Programas de edición de audio como K-Walk, Audacity, Reaper, Streaming como OBS, etc. Es muy importante no deshabilitar la opción de multiclientes, ya que solo así aprovecharemos al máximo la mezcladora y nos facilitará, al menos en mi caso, el enrutamiento de audio. Al abrirse nuestro programa de edición de audio, hay que configurar el dispositivo que será cargo de la entrada y salida de audio, el cual será ASIO Link Pro. Debemos de ir a las preferencias de nuestro editor de audio y asegurarnos de que el driver que se encarga de reproducir y grabar sea ASIO Link Pro. Ahora agreguemos 4 tracks con los que vamos a capturar el sonido de YouTube, de VLC, de mi guitarra y de mi micrófono. Como ves, los he renombrado para tener más claro quién es quién a la hora de enrutar el audio. La entrada del micrófono la dejaré al lado izquierdo de la entrada 3 de Link Pro. La guitarra irá del lado derecho en la entrada 3 también, ya que son señales mono. Y el track número 3 va a ir a la entrada 5 estéreo y el track 4 va a ir a la entrada 7 estéreo. Lo primero que haremos será abrirnos una instancia de navegación web, como Chrome, por ejemplo. Vemos en la mezcladora ASIO Link Pro que en la barra superior se ilumina el primer canal estéreo. Estéreo porque usa dos canales, mono usa solo uno. Y se ven bien claramente los cables verdes que conectan esa instancia, Google Chrome en este caso, con las salidas de audio de la mezcladora, que en este caso son nuestras bocinas, que son el ASIO Driver Outmix. Ahora veamos las mediciones abajo del canal que emite señal. Tiene una perilla que en caso de que sobrecarguemos nuestro equipo y haya un retardo de señal, podremos compensarlo usando esas perillas. En la siguiente barra están las entradas de hardware que vía USB conectamos a nuestra computadora, interfaces para instrumentos y o micrófonos, pedaleras para guitarra, etc. Ok, ya tenemos ruteado nuestro navegador a las bocinas. Abramos nuestro reproductor de música, que en mi caso será VLC. Lo uso porque tanto el audio como el video en este programa pueden ser ruteados. Como vemos, el audio del reproductor viene del canal principal de la mezcladora. Para cambiar esto, vamos a la pestaña de herramientas de VLC y damos clic en preferencias. Ahí buscamos la pestaña de audio y en dispositivo seleccionamos Speaker 2 de ASIO BAT PRO. Ahora, regresando a la mezcladora, podemos ver que en el segundo canal estéreo de nuestra mezcladora ya tenemos audio, pero no lo escuchamos. Hay que darle clic y arrastrar un cable virtual para hacer la conexión con las bocinas para poder escuchar. Ahora vamos a abrir nuestro editor de audio para grabarlo todo, por canales separados. Se abrirá una nueva mezcladora dedicada a nuestro editor. Como vemos, no hay canales. Así que vamos a activarlos directamente en nuestro editor de audio. En Keywalk debemos de darle clic al icono de sonido que hay en cada track que vayamos a utilizar e indicar la entrada para cada track. Los tracks 1 y 2 al ser mono utilizarán ASIO HOST IN MIX 3 y 4. El track número 3 utilizará HOST IN MIX 5 y 6 al ser estéreo. Y el track número 4 utilizará HOST IN MIX 7 y 8. Y 4 al ser recto, X CAPTCHA CART por $300 o RECCAMERA por $700. All way more than I would ever recommend, and I've been kind of baffled by that. And I've also received a lot of comments asking why the heck nothing I recommended for X price or X price actually cost that much. And it comes down to COVID. The current human malware situation. Basically causing everyone to work from home And buy up all the streaming and capital related gear And shortages in terms of shipment Going to distributors and from China Things like that Prices have gone up And today's video is here to talk to you about Not overpaying for these things Because I think it's a little bit ridiculous This video is brought to you by Nerd or Die You knew there was going to be an ad in this video I just had a baby, I got bills to pay Nerd or Die is having a beat the clock sale at the moment Or you can get 25% off Some amazing stream layouts I even used the Nerd or Die Synth Away chat box for my streams Because I really just had a hard time Getting a chat box put together They've got 15% off store wide 25% off specific packages And even have some stream Ahora, que ya tenemos todo el audio sin retardos de señal Esto lo podremos ver directamente En la sincronización del video de YouTube Ahora, podemos mandar todo este audio Junto o separado A un streaming o videoconferencia Ya sea por OBS Skype, Zoom, Google Hangouts, etc Asimismo, si cuentas con varias interfaces Que quieras conectar a tu PC o Lab Vía USB Sin problemas de latencia lo podrás hacer Recuerda que una vez teniendo el audio En tu programa de edición Podrás usar en directo Los efectos y prestaciones que este te dé La conexión a streaming y o videoconferencia para dar clases Lo mostraré en el siguiente video Para una mejor interacción lo mejor es usar PC o Lab Y estar conectado por cable CAT a internet Obviamente, ambos equipos deberán de contar con estos drivers y software Asio4All, versión 2 y AsioLink Pro Para evitar al máximo el retardo de señal Si te sirvió el contenido del video Por favor, no olvides suscribirte Dejarme tu like Un comentario con tu experiencia con este programa O si tienes dudas al respecto Y no olvides compartirlo en tus redes sociales Activar la campanita para que te enteres de nuestro siguiente video Y por el momento ha sido todo Soy Leon Errante y me despido Hasta el siguiente video Saludos felinos Rrrrrrrr